Vamos a ver un vídeo, ¿vale? Un vídeo, iba a decir como la gente de Sudamérica. Veamos un vídeo, güey, de Wanker con José Ignacio Fernández, ¿vale? Hablando un poquito de todo, futuro de Simeone y demás temas que ahora mismo no sé porque no he visto el vídeo, pero que vosotros sí sabréis porque lo habré puesto en el título y en la miniatura, ¿de acuerdo? Así que like porque el Juanma del futuro esté contento ya que el del pasado no sabe de qué van a hablar, ¿ok? Y suscripción porque me quieres mucho, pero antes, gente, ir a ver a los chavales, ir a ver al juvenil, ir a ver al juvenil, por favor, 1 de marzo, 7 de la tarde, Estadio Metropolitano, para socios es gratis, tenéis que meteros en la web y recoger la invitación, ¿vale? Y para público en general 10 euritos, ¿vale? Yo he comprado la entrada bastante abajo, creo que fila 5 o fila 6 y quedaban, ¿eh? Cada vez pocas, pero quedaban. Bien, lo dicho, lo dicho, vídeo de Wanker, chiringuito audiovisual, ¿vale? Joder, 32.000 suscriptores tiene Wanker, no me acordaba que tenía tantos, ¿eh? Qué grande, ¿eh, macho? Cómo le quiero, tío. El vídeo completo, chiringuito audiovisual, ¿de acuerdo? Yo lo voy a ir parando, vamos a ir comentando, si me escribís os leo, así que vamos a ello. El día de hoy contamos con ya para mí un amigo, el señor José Ignacio Fernández, periodista del ABC y también actualmente youtuber, que el día de ayer entrevistaste a Raúl García. ¿Qué tal? Ah, tenemos pendiente la entrevista de Raúl García. Un día que no haya contenido, lo que pasa que no sé si la subiré como vídeo, la dejaremos en un directo. Un día que haya poquito contenido, la vemos. Muy bien, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Sí, bueno, ayer lo publiqué, la entrevista se la hice el viernes. Salió en... ¿Pero qué tenéis mañana? Si no la habéis puesto nada en... Si no la habéis puesto nada en Twitter. Porque la hice principalmente para ABC, claro. Salió pública el domingo, el día del partido con el Athletic. Ya, ya, ya me he enterado de lo del Barça. Acabemos el Atleti, acabemos el Atleti y hacemos lo del Barça. Tranquilidad, lo sé, lo sé, lo sé. Gracias a todos por venir a decírmelo, porque me tenéis el móvil petado también. Lo vamos a tratar en este directo, pero solo en Twitch, ¿de acuerdo? Así que relájense, por favor. Déjenme disfrutar de una de las personas que más quiero en internet y de un buen tipo, de un buen periodista. Y la subí a mi canal ayer, porque la verdad que la entrevista estaba muy bien. Es una persona... Vale, sí, mañana en Medita Afición entrevistan a Abel Resino, ¿cierto es? Con la cabeza muy bien amueblada, que habla bien, que cuenta buenas historias, que no tiene pelos en la lengua, igual que en el campo. Y la verdad que merece la pena, está chula la entrevista. José Ignacio, en el día de hoy te había traído para hablar un poquito del futuro de Diego Pablo Simeone, que he visto que en las últimas semanas has estado informando de su futuro en los vídeos de tu canal de YouTube. Y lo primero, quería preguntarte, en base a lo que has estado diciendo, ¿no? Que se veía por ahí que a lo mejor la directiva del Atlético de Madrid no veía con tan buenos ojos continuar con Simeone de cara a la próxima temporada, ahora que poco a poco el equipo... Ostras, ahora que hablas de homenaje, mañana a las cinco y media es el homenaje a Futre. Lo daremos en directo Plataforma Morada solo, ¿vale? Solo Plataforma Morada y luego lo resubiré aquí al canal. Lo digo porque estaremos en directo en el canal secundario y así no cierro y abro y estoy todo el rato así liado. Plataforma Morada, y lo resubiré. El homenaje a Futre es cinco y media, ¿eh? Lo dan directo por los canales del Atleti, de Twitter, de Facebook y de YouTube. Gracias a Diego por recordármelo, crack. Está mejorando, por lo menos a nivel de resultados. ¿Siguen con esa idea o ya no? Porque sí es cierto que las decisiones que van tomando siempre van cambiando según los resultados. Mira a Mario Hermoso. En enero lo querían vender y ahora lo quieren renovar, están diciendo. Sí, bueno, a ver, está clarísimo que en el resultado, en el resultado, en el fútbol, los resultados es lo que manda, no hay más. Y hubo una pérdida de confianza importante en Simeone al inicio de la temporada. Cuando las cosas empezaron a venir mal dadas, Gil Marín continuaba confiando en Simeone, porque Gil Marín siempre ha sido el máximo valedor del Cholo, entre otras cosas, porque le ha dado grandes resultados y grandes beneficios económicos. Y se planteó incluso Gil Marín, cuando el equipo quedó fuera de la Champions, ofrecerle la renovación a Simeone por dos temporadas más. Pero vio que la cosa no se quedó en la eliminación en Champions, sino que el equipo no levantaba cabeza, perdió contra el Cádiz, perdió contra el Mallorca, empató en casa contra el Español. Y en el parón del Mundial, pues Gil Marín se ve que reflexionó en su entorno, en la directiva. Cada vez hay más gente que ya no es pro-cholo y Gil pensó que quizá había llegado el momento de dar ese cambio. Ahora, la situación con la mejora en los resultados, y lo habíamos comentado antes, off the record, antes del vídeo, que también están empeorando los rivales, están empeorando el Betis, el Villarreal, y la clasificación para Champions parece más cerca. O sea, pues en ese sentido parece que, bueno, por decirlo de alguna manera, han reculado... Oye, suena como que le parece como si le estuviera quitando mérito a este nuevo Atleti, ¿no? O sea, que el Atleti juega bien, que hace las cosas bien, pero que también los rivales empeoran, ¿no? Que tiene razón, ¿eh? Que tiene razón, pero oírlo suena muy... ¿no? Como muy de quitar mérito, ¿eh? Que no digo que lo esté quitando, pero suena muy así, ¿eh? Un poco, pero bueno, creo que me quieres comentar más cosas sobre este tema, no me quiero adelantar tampoco. Sí, una preguntita, sí, un inciso. Todo esto de si apostamos o no por Simeone, ¿viene coaccionado también por el tema de Joao Félix? Bueno, a ver, lo que está claro es que para Gil Marín, igual que te he dicho que es máximo defensor de Simeone, o era, de manera absoluta y sin duda, en cambio con Joao es una situación, pues, muy, muy similar. En cuanto a que es una apuesta, casi se podría decir personal, de Gil Marín. Se pagó muchísimo dinero por Joao, todo el dinero que entró por la venta de Griezmann al Barça, se invirtió en Joao Félix, que no deja de ser un niño de 19 años, que llevaba un grandísimo año en el Benfica, pero realmente llevaba un año en la élite. Y Gil Marín apostó por él, lo ha dicho en muchas, bueno, en muchas no, porque no apetece mucho, pero en alguna entrevista... Sí, siempre que puede lo dice. Claro, y también dijo que consideraba que no era una apuesta arriesgada, pese a costar tanto dinero, porque le hicieron un contrato muy largo, de siete años, con lo cual se amortiza el precio del fichaje, y sobre todo porque Joao no tiene un sueldo alto. Tenía un salario, me parece que estaba en los tres, hablo de memoria, tres millones y medio de euros, no llegaba a los cuatro millones de euros netos, limpios, que es un salario... A mí me dijeron, y este tema también cuando lo habló José Ignacio en su momento, lo dije, a mí me dijeron que era un contrato ascendente, y que en este momento sí que podía llegar a doblar esa cantidad, pero bueno, cada uno tiene sus fuentes, ya lo digo. Mucho más bajo, pues por ejemplo lo que Saúl cobra... Claro, lo que era progresivo. Prácticamente que Saúl, o que Coque, entonces... ¿Ah, que cobra ahora? Espera, espera, es que no me he enterado, tío, tanto pararlo, soy bobo, perdón. Llega a los cuatro millones de euros netos, limpios, que es un salario mucho más bajo, pues por ejemplo lo que Saúl cobra la mitad, prácticamente que Saúl... Sí, vale, no, yo juraría que era progresivo. Yo, eh, pero es lo que yo sé, eh, yo respeto totalmente lo que dice José Ignacio, sinceramente. O que, entonces, Gilmarín explicaba que eso no hipoteca al club, y la esperanza, la gran esperanza que tenía Gilmarín, es que a Joao Félix fuera esa estrella indiscutible del Atlético de Madrid, pues como lo fue Griezmann en su día, o Falcao, pero eso no estaba funcionando. Y claro, es obvio, el choque que se produce con Simeone, y a Gilmarín le cuesta mucho, porque en cierto modo es como decidir entre papá y mamá. Papá, el Cholo, te lo ha dado absolutamente todo durante 11 años, pero claro, es que Joao es su niño bonito, por el que ha apostado. Entonces ahí se produce un choque fuerte, que parecía irreconciliable, por eso Joao ha salido, y Gilmarín seguramente, si le preguntas hace dos meses, habría dicho, mira, me quedo con Joao, y que Simeone a final de temporada no continúe. Pero claro, si el Cholo entra en Champions, pues la cosa cambia, claro. Claro, claro, no, si quedan Champions, muy probablemente, muy, muy probablemente, como dijo Marca, digo, Pablo Simeone siga un año más en el Atlético de Madrid. Es que parecía en enero, cuando ya se confirmaba que Joao Félix iba a salir del Atlético, que Simeone, perdón, Simeone, que Gilmarín iba a apostar por Simeone, pero cuando luego ves que se va cedido, que renueva su contrato y demás, dices, hostia, a lo mejor ha apostado por Simeone a corto plazo, pero a largo plazo sigue pensando todavía en Joao Félix, y todo esto, ¿no?, lo complementas con la entrevista que concedió Joao Félix al diario As, donde demuestra él mismo que no tiene química con Simeone, porque hablaba de manera muy genérica del técnico argentino, pero luego cuando habló de Gilmarín, como que incluso le brillaban los ojos al hablar de él, diciendo, él sí es una persona que ha creído en mí y que apuesta por mí y ve que soy quizás como una esperanza en el futuro del Atlético de Madrid, y a mí me hace sospechar la verdad que Gilmarín, repito, ha apostado a corto plazo por Simeone, pero sigue pensando en Joao. A medio plazo, ¿eh? Yo sigo teniendo todavía en la cabeza una nueva sesión, ¿eh? Yo sigo teniendo en la cabeza una nueva sesión, ¿eh? Sinceramente. Y ahora, que están hablando de que a lo mejor el Chelsea finalmente lo compra y que Gilmarín por 100, 110 millones lo ve con buenos ojos, lo que puedo interpretar ahora es que Gilmarín, por lo que está apostando, es por no perder dinero o por no perder lo máximo posible, ¿no? ¿O de verdad crees que no, que él piensa en Joao Félix hasta el final, viendo ya todo esto? Bueno, hay un poco de todo. Como te he dicho, para Gilmarín, Joao es su apuesta personal. Cuando alguien apuesta por algo muy fuerte, y más cuando estamos hablando de una persona a estos niveles, un empresario de éxito, pues le jode, hablando mal, el perder esa apuesta, el tener que perder a Joao Félix, y luego, por supuesto, Gilmarín, sin duda, de manera prioritaria, mira siempre el dinero. Entonces, fue una inversión muy fuerte y la quiere recuperar lo máximo posible. Ha habido, lógicamente, en estos años, pues una amortización del fichaje, se ha sacado cierto rédito, deportivamente ha dado algunos resultados, el año de la liga, pues tuvo dos meses muy buenos, la temporada pasada también. Pero de a poquito, ¿no? El que no va a entrar en Champions es el Chelsea, Joao querrá quedarse sin Champions. Buena pregunta, querido mío, buena pregunta. Sí, señor. Sí, señor. Mucho menos lo que se esperaba, pero la realidad es que, pues, como te he comentado antes, Gilmarín lo que esperaba es poder hacer con Joao un negocio, pues como ha hecho en su día con Agüero, o con Griezmann, con Joao habiendo pagado tantísimo, la rentabilidad económica no iba a poder ser, ni muchísimo menos así, claro, porque a Griezmann le ficharon por 30, y le vendieron por 120, habiendo dado cinco años buenísimos al Atlético de Madrid. Con Joao esto no iba a ocurrir, porque nadie va a pagar luego 200 millones por Joao, y menos cómo está el mercado. Pero sí esperaba que se hubiera revalorizado y sobre todo que hubiera dado éxitos deportivos. Como no ha sido así, al final ha tenido que apostar por Simeone, porque en cierto modo no le ha quedado otra, pero claro, se ha querido guardar... Bueno, ahí tienes razón, en cierto modo a Miguel Ángel Gil no le ha quedado otra que apostar por Simeone. Esa carta de, bueno, me desprendo de Joao, pero a medio plazo, y en el verano veremos. Pero como te digo, mientras el Atlético de Madrid entre en la Champions, el prescindir de Simeone resultaría muy caro, y al final puede que sí que a Gil Marín en cierto modo no le quede otra que vender a Joao. Sí, de verdad, ahí esa buena oferta de 100 millones, si de verdad al final el Chelsea se decide. ¿Tú crees que en algún momento sí se pensó en Joao, de aquí a la próxima temporada, de la mano de Luis Enrique, por ejemplo? Porque sí es cierto que la prensa quizás más cercana a Gil Marín siempre se ha encargado de desmentir cualquier tipo de conspiración en base a esto, y siempre han dejado claro que se apuesta por Simeone, que incluso no se descarta el renovarlo. Sí, bueno, a ver, están diciendo de manera tajante que se apuesta por Simeone, ahora sobre todo cuando el equipo ha mejorado, ha empezado a sacar mejores resultados, como te he dicho antes, sobre todo han empeorado también el Betis, el Villarreal, la propia Real Sociedad, que está a dos puntos solo ya, y creo que le llega a sacar siete al Atlético de Madrid, y ya la tiene a tiro de piedra, es decir, yo si tuviera que apostar hoy diría que el Atlético de Madrid va a terminar tercero. Yo también, ¿eh? Bueno, o sea, a ver, vamos cuartos, no, sí, terceros, yo creo que también. El Madrid es que no le veo fallando tanto. Esas mismas fuentes que ahora avalan a Simeone son las que hace dos meses recordaban y publicaban que Simeone si no entraba en Champions se quedaba sin contrato. Diario marca. Eso tampoco es así, porque lo que hay es una cláusula por la que el Atlético de Madrid podría prescindir de Simeone sin pagar la indemnización si el Atlético de Madrid se queda fuera de la Champions. Podría prescindir de él sin pagar la indemnización, pero contrato tiene hasta 2024. El contrato está firmado. Quede el Atlético de Madrid tercero o quede séptimo, Simeone tiene contrato para el 2024. Y el propio Cholo lo recalcó en una rueda de prensa. Sin que le preguntaran, dijo, me queda esta media temporada y me queda un año más y tengo mucha ilusión por seguir trabajando. Lo recalcó desmintiendo eso. Bueno, pero ahí te digo que en esas ruedas de prensa lo tratamos aquí que era un poco incongruente. Primero decía que él tenía un contrato como progresivo, luego ya empezó a meter el... Muy probablemente le dieran un toque y le empezaron a volver a meter como en el camino que quiere el club comunicativamente. Tampoco, así reflexionándolo ya después de tiempo pasado, tampoco me fiaría yo mucho de esas declaraciones. Sinceramente, ya he visto un poco más con perspectiva. Tampoco me fiaría yo, porque es como un mensaje muy contradictorio y es como un cambio radical de mensaje. De una rueda de prensa a otra es un cambio totalmente radical de mensaje. Están lanzando diferentes mensajes que han sido más en contra de Simeone cuando el equipo iba peor, pero ahora que ven que lo de la Champions parece que un año más el Cholo lo va a conseguir, pues ya reculan. Porque claro, estar a Simeone sigue teniendo muchísimo apoyo en el Metropolitano, más de lo que yo pensaba, que pensaba que cada vez eran menos los que apoyaban a Simeone por el... A mí también me llevó a ese sentimiento el día que fui contra el Español, porque tú lees los comentarios de los vídeos y tal, y los mensajes y tweets que recibo yo en redes, y es que es mayoritario la gente que no está con Simeone. Pero luego ves allí mucha camiseta del Cholo, mucho ánimo al Cholo, y te das cuenta y dices, hostia, lo que se oye realmente es a esta gente en el campo, ¿no? Desgaste normal de que son 11 años, de que las dos últimas temporadas no han sido buenas, pero yo estuve haciendo una especie de encuesta para ABC, preguntando a mucha gente, y mayoritariamente te diría que... No te podría hacer un porcentaje, pero te diría que por lo menos un 80% de la gente que acude al Metropolitano sigue apoyando a Simeone. Entonces, claro, si echas al Cholo entrando en Champions, quedando tercero o cuarto, muchísima gente se te va a echar encima, y, sobre todo, le tienes que pagar el año que le queda de contrato, que el Cholo está ganando como 22 millones de euros limpios, y esa pasta, obviamente, Gil Marín, que me preguntabas antes lo de mirar el dinero, Gil Marín no va a tirar a la basura 22 millones de euros para sacar a Simeone, cuando encima Simeone, sí, jugará mal, le han eliminado a las primeras de cambio de la Champions, pero todos los años te garantiza estar entre los tres primeros. Eso es verdad. Lo que comentas de que Gil Marín no quería gastarse dinero en indemnizar a Simeone es algo que yo nunca he llegado a entender, porque, por ejemplo, en el mercado invernal apenas invirtió en fichajes, sin embargo, está vendiendo a Mateus Cuña, a Joao Félix puede que lo venda por ciento y algo millones, y luego estás viendo que el mercado que está peinando son futbolistas súper low cost, y yo digo, al final, ¿en qué va a invertir el dinero? Porque no quiere ni pagar tampoco la indemnización a Simeone para cambiar de entrenador y apostar por otro proyecto, pero tampoco él puede desear que Simeone no clasifique a la Champions, para no pagarle. Es que no tendría al final sentido lo que estaría planificando él en ese momento, claro. Dicen por aquí, yo creo que Simeone va a seguir y, por lo tanto, Félix se marchará seguro. Grande, la gente de la Tertura Sports. Un besito fuerte. Gracias a todos. Aquí estamos hablando de Simeone un poquito. Bienvenidos a todos, ¿eh? Yo creo que Simeone va a seguir y, por lo tanto, yo a Félix se marchará seguro y posiblemente se quede en el Chelsea, que están muy contentos con él. Bueno, es una opinión, ¿no? Quedar entre los tres primeros es una obligación. José Ignacio lo está pintando como una proeza. O sea, ahí ya no sé qué decirte, tío. Ahí ya no sé qué decirte. Porque a lo mejor en temporadas como hoy, que no te sale nada, que la mitad de la temporada tu plantilla está pensando en el Mundial, que te quedas sin Champions, que te quedas sin... Que hay jugadores que no encajan, que tienes un lío montado en el vestuario. A lo mejor esta temporada realmente, desde el punto de vista de Simeone, es una proeza absoluta, tío. Es que no lo sabes. No lo sabes. No lo sabes, pero puede ser así, ¿eh? Obligación, cierto, pero es muy difícil hacer 11 años seguidos. ¿No? Y más con las... A ver, joder, parece que ahora me he vuelto yo ahí y me gasto lista, ¿no? Pero hay que también decir las cosas buenas que hace. Quiero decir, 11 años seguidos en Champions. Sí, en los últimos años, con las limitaciones económicas que ha tenido, con los líos con Joao, con lo de Griezmann, con ahora lo del clan portugués, que poco a poco se los han ido sacando a todos. Pero sobre todo con las limitaciones económicas. De no poder tener un 9 de nivel si no te lo regala el Barça. De tener jugadores que no encajan con tu forma de jugar, pero que a Gil o a Berta, con el que no tienes a lo mejor la misma relación, no tienes una muy buena relación, no te imponen, pero te dicen, oye, tenemos que traer a este. ¿Sabes? Que él... O sea, Simeone tiene dos ejemplos claros que se salió con la suya. Y todos lo sabéis. Naguel Molina y Depol. El otro, muy probablemente, fuera Dusan Blaovic. Por eso insisten. Por eso Berta está mandado a que insistan en Blaovic. Pero veremos. 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 Simeone se queda seguro. No, si ya, si ya, si ya. Lo sé, lo sé. No, a ver, por supuesto que Gilmarín no quiere que el equipo se quede fuera de la Champions. Aquí cada loco con su tema. Viene Beto a decirme que en Benita Pichón lo dijeron. Es verdad, tiene razón. Luego lo confirmó el Monoburgos también en Benita Afición. Salió el Marca. Bueno, en fin. Sí, sí. Cada loco con su tema. Me alegro, tío. Me alegro. Me alegro mucho. De verdad. Diversidad de opiniones. Diversidad de formas de contar la información. Y de información. Es que me encanta este mundo. De verdad. Hay días que no. Pero me encanta este mundo en el que me muevo, sinceramente, tío. La fuente de ingresos principal, aunque pudiera ahorrarse 22 millones de euros para prescindir de manera... Claro, al final acaba perdiendo, ¿no? Claro, en la balanza acabas perdiendo. Y, sinceramente, si yo fuera Gilmarín, es preferible ahorrarte esos 22 millones de euros de la indemnización, que el equipo entre en Champions y gástate un dinero. Si al final vendes a Joao Félix, gástate un dinero importante en un buen delantero-centro, en un gran delantero-centro, en una estrella. En estos días hablo de Blaubic, que a mí me gustaba mucho, aunque ahora en la Juve no está funcionando como se esperaba. ¡Miau! Prometo que no había visto el vídeo. ¡Miau! Pero a mí es el primer nombre que me viene a la cabeza. No, pero igual... ¡Sal de ahí! ¿Por qué es el primer nombre? ¿Por qué es el primer nombre que le viene a José Ignacio a la cabeza? Porque muy probablemente... No quiero poner palabras en boca de José Ignacio que no ha dicho, ¿vale? No quiero poner palabras en boca de nadie que no se han dicho. Muy probablemente tenga una información muy parecida a la que tengo yo. Él tiene mejores fuentes, muy probablemente, de las que tengo yo. Van a seguir dando por culo con perdón con Blaubic. Van a seguir yendo a por Blaubic. No quiero decir que vaya a venir Blaubic, ¿eh? Repito, no estoy diciendo que vaya a venir Blaubic. Pero que van a ir a por él. Es que, tenedlo claro. ¿Por qué si no...? Podría decir Turán. Pensadlo. Podría decir Turán. Podría decir Marcos Turán. Sí. 25-30 millones tal de futuro. ¿Por qué se le viene Blaubic a la cabeza? Es que cuadra todo, tío. A lo mejor estoy teniendo ahí una pájara y hay alguien que me esté escuchando y está diciendo... Este chaval está loco. Pero, ¿tiene lógica? ¿Tiene lógica? ¿O no? Ahora me decís que no, pero bueno. Tiene lógica. Han hablado de Blaubic. Igualmente se le caen los goles, ¿eh? Igualmente. Yo traería a Blaubic y te digo que con Blaubic vendiendo a Joao y con el solo, el Atlético de Madrid volvería a dar un salto. Mira, José Ignacio, tío. Es que... Te quiero, coño. Bienvenido al barco. Bienvenido al barco. José Ignacio, aquí te acogemos. Aquí te acogemos, las viudas de Blaubic. Aquí te acogemos. Pues, oye, han repetido la palabra de cierto serbio, dios del universo, varias veces. Pues creo que es necesario que lo ponga la miniatura, ¿no? También. Sí, sí, sí. Porque, joder, es que el ejemplo lo tenemos hace dos años. Luis Suárez. Un tío que te meta 21 goles... Pero regalado. El problema es que es regalado, regalado. Luis Suárez fue regalado por el Barça. Ese es el problema. Que el Atlético de Madrid, la capacidad económica para fichar un tipo de 100 millones, no la tiene. O dicen que no la tiene. Un matador y te hace ganar la liga. A lo mejor trayendo a Blaubic no ganas la liga. Pero estoy convencido de que la vas a pelear hasta el final con el Madrid, con el Barcelona y que en la Champions, lógicamente, vas a hacer un papel muchísimo mejor. Y es ahí donde debería invertir al Atlético de Madrid. Sí, yo pienso que si terminan vendiendo a Joao, sí hará una inversión en un 9 o en otra estrella. Pero... Eso me suena, ¿eh? Eso me suena. Que si venden a Joao Félix, se hará una inversión. Eso me suena. Grande, José Ignacio, bienvenido, en nombre de Pate, Cil y Espíritu Santi, al barco de Dusan Blaubic. Sí, señor. Me gusta. Me va a gustar reaccionar a tus vídeos y ver que apoyas la emoción de Dusan Blaubic. Sí, señores. Viuditas, va por vosotros. Pero si no, pues se guardan el dinero. Por cuña sí que han sacado un buen pellizco. Pero como cuña tampoco es un nivel estrella, parece como que, bueno, creen que la gente se va a olvidar. Y al final, lo que no es normal es que el Atlético de Madrid, después de 10 años seguidos en Champions, que este va a ser, si no se otorza la cosa, el undécimo, que cada año fiche solo en función de lo que ingresa. Es verdad. No es normal, porque, joder, con todo lo que ha crecido, el nivel de ingresos del Atlético de Madrid, que el presupuesto se ha quintuplicado, cuando llegó el Cholo era ciento y pico millones, ahora son unos 500. A mí me cuesta entender, por mucha deuda que tenía el Atlético de Madrid, que la tenía y sigue teniendo deuda. Pero como todos, también. Sí, sí, me cuesta entender cómo no puede haber inversión en fichajes. Pero bueno, así viene siendo. Fíjate que el pasado... A ver, yo tengo una teoría, y es que como le quedan a Gilmarín dos, tres años, no quiere meter más dinero en el club y llevarse todo lo posible. Es mi teoría, es mi teoría, no sé. Es mi teoría. Desde enero se habló de que Turán estuvo sobre la mesa la opción de que fichase por el Atlético de Madrid, pero es que su club pedía, decían, 15 millones. Y yo digo, pero de verdad, no puedes, aunque sea, pagar 15 millones. Dicen que quiere arriesgarse el Atlético a traerlo en verano gratis, porque la puja va a estar muy... Pero es que no es gratis, os vuelvo a repetir, no es gratis. Es un tipo que te cuestaba en invierno 15 kilos y que ahora mismo te cuesta, bueno, cuando acaba la temporada te cuesta entre 25 y 30. No es gratis. No es gratis. Que el nombre de gratis viene muy bien. No es gratis. Esta gente va a pedir una pasta de comisión de llegada, ¿vale? Va a pedir una pasta gansa. Ese es el problema. Y muy complicada, pero digo, tío, 15 millones que nos hace falta el gol como el comer, que por ejemplo el Chelsea se ha gastado 300 millones en fichajes, que eso sí es lo que yo llamo una revolución. Por cierto, han hablado de cuña, han hablado de cuña, ¿eh? Han hablado de cuña. Grande mi cuña. Sí, señor. Hashtag cuñadismo. ...de plantilla, ¿no? Lo que estaban aquí hablando. Y si finalmente no clasificas a Champions ni nada, ¿cómo vas a traer a Turán en verano? Si ya te costará, seguramente, clasificando a la Champions. ¿Te merece la pena, al final, arriesgar todo eso por ahorrarte 15 millones? Digo yo. Bueno, entiendo. Dice por aquí, Bubas. Bubas dice por aquí algo buenísimo, que dice, la lista Forbes es una inversión mayor. ¡Qué buena esa, eh! ¡Qué buena esa! Nos van a pedir lo que saquemos por Joao. No. Yo lo expliqué, Mario. Búscate en el canal. Búscate, Mario. En el canal de YouTube hay un vídeo que pone Blaubich objetivo número uno. Y ahí detallo un poco lo que podría llegar a costar Blaubich. Y sí, MJ, me gusta que rabien un poco, la verdad. Sí, sí. Si no... Sería muy aburrido estar así todo el rato, sentado aquí, diciendo, sí, yo creo, sí, yo pienso. Hay que darle un poco de show, joder. Bueno, dime, dime. Entiendo que el Atlético de Madrid esto lo tendrá estudiado. Digo yo que no harán cosas a la ligera. Está clarísimo que ellos se quieren ahorrar esos 15 millones, clarísimo. Pero el tema que también hay con Marcos Turán es que no va a venir gratis, sino que hay una prima de fichaje que no sé a cuánto ascenderá. Mira, tío. Mira, tío. De verdad, parece que me he visto el vídeo. Mira, tío. Parece que me he visto el vídeo. Pero por lo que se comenta, es cara. Una prima de fichaje que se va a llevar al jugador y su agente. Y no sé cuánto, porque no te podría decir, sinceramente, ahí no tengo ni idea de cifras. Pero... 25 o 30, me dijeron a mí. Mínimo, a lo mejor, les tengan que pagar 5 millones de euros. Pues bueno, te estás ahorrando 10. ¿Qué dices, hombre? Pero que tampoco va a venir gratis. Y lo que dices tú, en el momento que salga gratis... Olvidaos de que Marcos Turán cueste solo 5 millones de euros. Olvidaoslo. Quitaoslo de la cabeza. No, no. Mucha gente, le puedo sacar esta frase de contexto, típica cuenta de Twitter. José Nade Fernández, dos puntos. Marcos Turán te puede costar 5 millones de euros, ¿no? No, olvidado de esto. No va a pasar. No es que no quiera que vengan ni tal. No, no, no. Es que no va a costar 5 millones de euros. Se están pegando todos los clubes europeos más grandes del mundo, de Europa. PSG, Bayern y alguno de la Premier entrarán. No van a pedir 5 millones. Van a pedir mucho más. Mucho más, ¿eh? ¿Dónde han dicho eso? Josué, cuéntame. Mándame un enlacito, crack. Mándame un enlacito. Te he leído antes y se me ha olvidado. Mándame un enlace por aquí, por el chat. Por fin. Y vemos a ver. Lo de Mount ya hablamos también, Mario. Que era falso. El Chelsea descartó la opción Mason Mount, querido Mario. Que no haya que pagar al menos un traspaso. Va a haber muchos más competidores. A lo mejor si tú lo hubieras llevado por 15 ahora en invierno habría... Totalmente mejor, ¿eh? Inserta fichajes.net. No, no. Que me lo mande, que me lo mande. Ha sido para ti. Pero como te digo, entiendo que el Atlético de Madrid habrá sopesado los riesgos y la oportunidad y el coste de traerlo en invierno. Y habrá pensado que es lo mejor. En cualquier caso, Marcus Turán, yo reconozco que no es un jugador que haya visto muchísimo más allá del Mundial. No sé si sería ese 9 de garantías que necesita el Atlético de Madrid, pero... No, pero comentan que hay informes suyos de ellos donde dicen que es un potencial futuro mejor delantero de la próxima década. Y yo digo, si tienes esos informes, de verdad no podías haberte gastado tan solo 15 millones. Que yo lo que interpreto ahí también es lo que tú decías antes, que a lo mejor estaban con dudas con el futuro de Simeone y no querrían gastar dinero en invertir en un entrenador con el que todavía no saben si van a continuar de cara a la próxima temporada. No sé yo si también iban por ahí los tiros porque ahora han salido también cosas del límite salarial y no sé al final cuál ha sido el verdadero motivo. Si está todo influenciado, cada parte en su porcentaje. Pero, joder, es que digo, 15 millones, de verdad, 15 millones. Sí, a ver, 15 millones parece barato, pero al final con otros jugadores no se ha hecho ningún desembolso. Al final vino con Dobbia intentando reganear al máximo al Valencia para traerlo por dos duros. Lo que comentabas de Marcus Turán y el potencial, no sé hasta qué punto los informes que manejan. Pero, bueno, Marcus Turán un niño no es. En agosto cumple 26 años ya. Es decir, tiene una buenísima edad para ser futbolista. ¿Y cuántos tiene nuestro amigo Servio? Un futbolista, pero que tampoco es un jugador para los próximos 10 años. Y es verdad que esta temporada en el Monche Klapa te está haciendo goles, pero tampoco es una cifra que digas, o sea, que no lleva 20 goles. Entonces, a mí es un jugador que, ya te confieso, que lo he visto demasiado, pero que tampoco... A mí no me ilusionaría. O sea, si mañana dicen Marcus Turán es el 9 del Atlético de Madrid, a mí, igual que con Blaubich he dicho que es un jugador que me encanta, a mí Marcus Turán no me ilusionaría. Entonces... Madre mía, tío, José Ignacio, te quiero mucho, tío. O sea, estás en el barquísimo de... en el barquísimo de Blaubich, ¿eh? Bueno, a ver, eh... ¿Esto qué es? A ver... Eh... Pe-pe-pe-pe... Eh... Buf... Buf... Ah, espérate, que es que encima... Escucha, 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 escucha. Mira, mira, mira esto, mira esto. Bueno, la noticia os la podéis creer o no, yo no sé nada, pero bueno, me la voy a guardar para preguntar. Escucha, pero es que esta, esta, la web de donde nace esta cuenta me sigue. La web de donde nace esta cuenta me sigue, que es The Kickoff News. No sé. No sé, no sé, mi gente. No sé. Sinceramente no sé. Igual yo soy la fuente. Escucha, pues yo no he dicho que cambien a Memphis Depay, a Memphis Depay nunca, ¿no? Bueno, eh... Me la guardo para preguntar, pero yo, si tuviera que deciros algo, yo diría que me parece algo un poco descabellado, pero me lo guardo, me lo guardo para preguntar, me lo guardo para preguntar. Es más, mientras, mientras estemos viendo el vídeo, voy a, voy a mandar ese tuit a, a preguntar. Entiendo que el Atlético, sabiendo que le quedan seis meses de contrato, pues no quiera pagar los quince millones, y bueno, pues veremos en verano, pero ya te digo que va, en verano sí que va a tener competidores para ver quién se lo lleva, teniendo que pagar solo, entre comillas, la prima de fichajes. Y, y yo no sé qué opciones se van a manejar en cuanto a un goleador, porque es lo que tú dices, Blaovic, pero Blaovic valdrá a sus, sus cien millones, a no ser que vendan. No, hombre, no. A, a, a Joao Félix. Te oí decir que incluso no se descartaba ceder otro año a... Eso es, eso es. Cosignacio me metió a mí en la cabeza lo de la cesión de Joao Félix. Joao Félix. Sí, sí, es una posibilidad que el Atlético también contempla, porque a Simeone se le ha acabado el contrato. Entonces... Claro, por eso. Ocurra lo que ocurra, ya no está en su mano. O sea, a Simeone tiene en su mano continuar el año que viene. Por eso lo recordó en rueda de prensa, porque tiene contrato. Si hubiera quedado fuera de Champions, el Atlético sí que podía prescindir de él de manera gratis, pero entrando, que parece que va a entrar, pues Simeone tiene un contrato que está blindado. Está blindado económicamente, aparte el respaldo que tiene la afición, pero claro, diferente es el año que viene. Ya no tiene contrato, al Atlético de Madrid quizá ya no le va a valer simplemente un año como este, es decir, que acaba el tercero cuarto, pero en una temporada muy mediocre, con un juego en líneas generales flojo. En la Copa del Rey, que era la ilusión, compites, pero bueno, al final pues te elimina el Real Madrid en cuartos. La Champions fue un desastre. Entonces el Atlético de Madrid, si la temporada que viene por algo parecido, pues seguramente no van a ofrecer la renovación al Cholo. Y por eso... Yo creo que no se la van a ofrecer. Pienso, ¿eh? Si él no paga los 100 millones, pues podrían llegar a un acuerdo. Mira, me vuelvo a dar otros 10, como ocurrió con Morata con la Juve, dos años, pues me saco 20 kilos entre los dos años. Y el verano que viene, veremos. Y de nuevo es eso. Gilmarín juega con el corto-medio plazo. Pero claro, no habría inversión. No habría inversión. Si no se vende a Joao Félix, no habrá inversión, claro. Eso es así. Eso es así. Exactamente, pero es que todo parte de esa base de vendrá Joao Félix. Una inversión mínima en función de si quieren invertir algo de lo que han sacado por Cuña, o si quieren invertir algo de que Carrasco seguramente se irá al Barça por 20 millones. 15, te diría yo. Y vendrá Samuel Lino gratis porque está cedido. Samuel Lino. Pero ahí, joder, digo yo que entre los 50 de Cuña y los 20 de Carrasco tienes 30 para por lo menos gastarte 35. Que con 35, bueno, pues de Paul costó eso. No vas a traer a Blaubich, obviamente, pero bueno, intentar traer un jugador bueno que... Sí, es que de verdad lo digo. Hace falta un goleador porque, por ejemplo, a mí Samuel Lino me encanta, pero lleva tan solo dos goles en toda la temporada. Samuel Lino no es un goleador. Claro, por eso digo. Como te puede hacer Carrasco, que incluso Carrasco puede que tenga más gol que Lino. Última pregunta que te hago. Entonces, viendo un poquito el percal que se hablaba de o cambio en el cuerpo técnico o cambio en la plantilla, una revolución que se dijo muchísimo esa palabra, revolución de plantilla, al final no va a haber ninguna de las dos de cara a la próxima temporada. ¿O tú crees que esa revolución de plantilla sí puede llegar a hacerse? Pues yo viendo el percal veo que no, pero bueno. Bueno, a ver, algo de cambio va a haber y de hecho ya lo está viendo. José Luis, ¿a qué te refieres? Con lo de solo dices tonterías. ¿Me lo puedes explicar? Te lo digo porque si me das una explicación convencente te salvas, si no, lo mismo te baneo. Sinceramente, o sea, no me ando con tonterías. Por decirlo de alguna manera, se ha cargado al clan brasileño-portugués. Ha salido Lodi en verano. Uy, has abierto un muy buen melón ahí, perdona. Ha salido Lodi y no creo que vaya a volver, aunque está cedido. Ha salido Joao y, como decimos, mientras esté Simeone, no creo que vaya a volver. Cuña se ha traspasado, Felipe también. Se ha quitado ahí todo el clan. Se ha quedado Reinildo, que la verdad, Reinildo con el rendimiento que da, y al fin y al cabo era un recién llegado. No creo que tampoco estuviera tanto en la camarilla, por mucho que fuera su grupo. Pero Reinildo es necesario. Es decir, ahí ya ha habido parte de revolución. Y luego en verano habrá que ver qué ocurre, porque yo quiero ver qué pasa con Morata, porque es su último año de contrato. Miau, culebronazo de Morata, amigos. Culebronazo de Morata que se viene en el verano. Otra noticia, ¿eh? Otra noticia, gente. Culebronazo de Morata. Lo que viene. Quiero ver qué pasa con Hermoso, porque es su último año de contrato. Como dices ahora, con el rendimiento que está dando, pues puede que se le renueve. Carrasco va a salir, entrará Lino. O sea, movimientos va a haber. Si Morata sale, el problema, claro, es que como es el último año, no va a venir nadie a pagar 50 millones por Morata. Le queda un año. No, claro, obviamente. Me recuerdo una revolución tipo cuando se fueron Rodri, Lucas y Antoine, que fue una revolución también que no fue como la del Chelsea, que fue una gran inversión en fichajes, sino que se van cambiando piezas y tampoco es que sean mucho mejores las piezas que vienen. Es simplemente como ir probando, ¿no? Futbolistas con muy buena proyección, pero que tampoco son cracks mundiales lo que van a venir. Es verdad, MJ se encontró a Morata en verano, ¿cierto? El tema es que con los tres nombres que has dado, Griezmann fueron 120, Rodri creo que fueron... No, Lucas fueron 80, y ahí tienes 200, y Rodri fueron 70. Ahí tienes 270 millones de euros. No, sí, 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 sí. Fue más o menos la inversión que hizo el Galalético, los 120 de Griezmann para Joao, y luego se trajo a Llorente por 30-40, se trajo a Tripierre por 25-30, se trajo a Lodi por también 20 o 25, al propio Mario Hermoso, pero claro, había ingresado muchísimo dinero al Atlético. A Felipe, Felipe también costó 30 millones, y Herrera vino gratis. y al final se gastó lo de siempre, lo comido por lo servido. Este año no va a poder haber tanta inversión, salvo que se venda Joao. Si no, pues lo que te digo, 50 por cuña, 20 por Carrasco, si se vende algún otro, imagínate, Morata por 30, pues ya tienes 100 millones. Y... Pues a ver, si invirtieran esos, es que no van a invertir los 100, al final... No, ya, ya. No, pero no me refiero... A esa revolución me refiero a nivel de calidad, a nivel deportivo, que las piezas que venían no eran mejores que las que se iban, es lo que digo. No sé también qué tanto nos puede afectar el límite salarial, porque eso de no clasificar a octavos nos ha fastidiado bastante, aunque siempre lo digo, aunque hubiésemos clasificado... Ojo cuando acabe el vídeo. Quédense cuando acabe el vídeo. Los del vídeo tendrían que venir al directo. Quédense cuando acabe el vídeo. Yo creo que habría sido la misma inversión. A ver, al final, el Atlético de Madrid en los últimos años pues viene teniendo esos problemas de jugar eso, con solo pagar con lo que se ha ingresado, con el dinero que ha entrado. El tema del límite salarial también está ahí. Aunque saliera Joao Félix, como te he dicho, pues no es ni mucho menos de los jugadores mejor pagados de la plantilla, con lo cual ahí no tienes mucho hueco. Hablando del límite salarial, entraría también Saúl, que a mí me pareció, por mal que esté Saúl, me pareció un gesto feo del Cholo sacar el otro día a Saúl en el minuto 93. Un tío que ha dado lo que ha dado. Eso también lo dije yo. Eso también lo dije yo. Eso también lo dije yo. Que era feo, tío. Saca a Doherty, que por lo menos debute, ¿no? No sé, tío. No sé. No sé, no sé. Por el Atlético de Madrid. No le puede sacar en el minuto 93. Saca a Doherty, que no ha debutado, y le haces debutar en el Metropolitano. Yo creo que no va a jugar. Yo creo que tampoco. Bueno, pero para qué metió a Saúl? ¿Le metió para perder tiempo? ¿O para que se llevara la ovación? Sí, sí, te entiendo. A lo que voy. Saúl, en cualquier caso, no cuenta ya apenas para Simeone. Entonces, si Saúl saliera en algún momento, aunque a lo mejor no ingreses mucho por su traspaso, aunque a mí Saúl ya sabes que me gusta y le tengo cariño, pero la realidad es que su rendimiento ya dista mucho del que fue, pues Saúl ahí liberaría bastante masa salarial porque gana unos 7 millones y medio de euros limpios por temporada. Es uno de los 4 o 5 jugadores mejor pagados de la plantilla. Escucha, ¿quién soy? ¿Quién soy, gente? Y os lo digo, tío, y mira que cuando tengo que defenderle defiendo. Pero, ¿quién soy? ¿Qué jugador del Atleti soy, gente? ¿Me podéis decir qué jugador del Atleti soy? Y cayendo dineros por aquí. Sí, dineros y dineros y dineros. ¿Me lo podéis decir? Porque vaya tela, macho. Vaya tela, ¿eh? 7 millones y medio por nada, ¿eh? Detrás de Oblak, Koke y poco más. Y entonces Griezmann también anda por ahí. Pues ahí también tendrías dinero para el límite salarial. Si sale Morata, exactamente igual. Morata cobra más o menos lo mismo que Saúl. Pues el Atleti ahí sí que podría... Saliendo Morata y Saúl, sí que tendría dinero para el tema del límite salarial para pagar algún contrato jugoso, algún fichaje. Nada, pero al final lo de siempre. Dejen salir antes de... Eso seguro. ...de entrar. Lo último, Jack, que lo hemos comentado antes. ¿Tú crees entonces, porque yo lo pienso, y más aún ahora con el último partido que hizo Felipe, ¿tú crees que el clan... No se ha jodido, yo también salgo del minuto que sea. Pero a ver, hay que ver que también tienes unos galones dentro del club, ¿sabes? Más o menos, por así decirlo, tóxico del vestuario, ¿era el clan brasileño-portugués? Sí, en cuanto a Simeone, sí. Porque obviamente... Pues sí, sí, en cuanto a eso me refiero. Claro, a ver, en el mundo del fútbol, lógicamente quien no juega, no está contento. Y en función de su personalidad, raja más o menos. Cuña no jugaba, no está contento con el Cholo. Joao no jugaba, o cuando jugaba, no le gusta el estilo del Cholo. Lo dijo claramente en la entrevista que comentabas antes. El estilo del Cholo es sufrir. Sufrir y ver si tienes una. O sea, es que más, eso es una crítica 100%. Sufrir y ver si tienes una. O sea, estar encerrado y si tienes una, pero claro, a ese fútbol a Joao no le gusta nada. Loi, que era un jugador de fútbol alegre, pues tampoco. Entonces, claro, esa gente, pues, en cierto modo, rajaría. Felipe, bueno, el estilo le da igual en ese sentido, porque él es defensa, pero es amigo de todos estos. Pero Felipe te puede asegurar que no jugaba porque Felipe no se ha ganado jugar. O sea, uno de los últimos partidos... Felipe, el que jugó fue en el derbi de la primera vuelta y el Atleti perdió 1-2 y los dos goles del Madrid vinieron por culpa de Felipe. En una que sale mal en la segunda, una presión. Y al final se queda Vinicius solo y el otro que se come, un pase por arriba. Exactamente. Tiene que hacer ahí una chilena para despejar y marca a Rodrigo. Claro, pero llegas a la Premier y te haces un partidazo. Yo lo que pienso ahí es que se ha como... Es el primer partido, joder. Podría junto con el clan tóxico, aquí. Ha hecho un partidazo el otro día. A ver el resto de partidos. Exactamente. A mí Felipe no me gusta. No me gusta. Exactamente. Vamos a ver qué partido. Porque era contra el City encima, ¿eh? Vete tú a saber cómo juega contra el Brentford. ¿Sabes? No, fue 1-1. ¿Fue 2-0? No, 2-1. Marcó hermoso. Marcó hermoso. A mí tampoco. El primer año hay que reconocer que lo hizo bien, pero a mí Felipe no me gusta. Y no creo que vaya a hacer muchos más partidazos en la Premier. Igual me equivoco, pero no lo creo. No, sí, teniendo en cuenta eso, pero digo, para cómo estaba aquí es mejor no tenerle más aún viendo que luego rinde por allí. Pues oye, me estás diciendo que aquí pasaba algo. Estaba claro. Sí, a ver, claro, claro que pasaba algo, pero ya te digo, en el caso concreto de Felipe, o sea, yo aún no jugaba porque pasa algo y tiene ese problema con Simeone. Y estuvo de suplente ocho partidos o así porque no le gusta Simeone. Pero Felipe, para mí, vamos, Felipe no tendría que haber continuado este año, simplemente. Sí, yo tampoco entendí eso. Por fin, tío, por fin. Alguien que se atreve a decir lo mismo que yo. Por Dios, parece que las opiniones en ese sentido están caras, ¿eh? Bueno, uy, 45 minutos de reacción. Bueno, espero que al menos os haya gustado, gente.